¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ahora viene la actuación que os va a encantar. Lo único que os quería decir es que a veces me pasan cosas extrañas. Sí, por ejemplo, que voy a coger el autobús, ¿vale? Y de repente, pues está el autobús en la parada y yo voy corriendo, ¿vale? Y entonces el conductor arranca y digo, pare, pare, pare. Y va y me abre, súper fuerte. Total, que luego subo al autobús y digo, ¿cuánto cuesta el autobús? Y dice, un euro y medio. Y digo, venga, pues que se baje todo el mundo que me lo llevo. Total, que de repente... ¡Espérate! Me voy en avión a Japón. Me voy en avión a Japón y se me sienta al lado derecho el campeón de submarino japonés. Yo toco fondo y el subcampeón, yo casi toco fondo. Y llego a Tokio, ¿vale? Y de repente me encuentro una cabalgata de Pokémon. Pokémon, ¿sabes cómo estornuda un Pokémon? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Y entonces... Pues ahora realmente valoro lo del grito de Tarzán, ¿eh? Es lo mejor que tiene. En que ninguno de los dos toma para merendar arroz con leche. ¡Qué malo, Adolfo! Adolfo, Adolfo. Adolfo, ¿has consumido el tiempo? Adolfo, Adolfo. Adolfo, ha terminado, ha terminado. ¿Qué ha pasado? Este ha sido el espectáculo. Entonces tú eres feliz, por eso vienes. Sí, estoy feliz como soy. Oye, tienes mi no con todos mis respetos. ¿Listo? Gracias. Adolfo, yo no sé qué decirte, así que te digo que no. No, hombre, Durné, por favor. Adolfo, yo te voy a seguir en YouTube. Vale, perfecto. Pero te voy a dar un no. Hombre, no. Mira, Adolfo, como eres tan positivo y sé que te lo vas a llevar bien. ¡Te llevas cuatro noes! ¡No, hombre! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes, suscríbete. Canal de God Talent España. Ahí te veo.